Usaba el bigote y cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba un teado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a rayos andan Pero le gusta bañar los mariachis, la plata no le cortaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zampata Que viva Zampata Porque en el arranqueo, el reino suriano, un hijo de Buenamata ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre dragado, sí señor! ¡Oh! No, tú no, 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 no! Cabido, marrera de cada mujer con hijos por donde quieran ¡Mi arriba, Guarnapato! ¡Uh! San Miguel de Allende Por eso en los pueblos donde él se paseaba, no la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía rebelde a su amada. Que se occhio la historia de mal personal, sin darle tiempo de nada. Cabildo Barrera murió como él, los hombres que son tragado. Por una morena, perdió como pierde, los gallos de los santajuanos.